Diario La Nación, siempre siempre en el corazón del tachirense. Conectamos a esta hora con la sala de prensa de Diario La Nación, desde la ciudad de San Cristóbal. Buenos días, destacamos las informaciones más importantes hasta el momento. ¿Quién les saluda? Juliana Ruiz. Venezuela llega a 30.369 casos de COVID-19. Se registraron 1.281 contagios este jueves, 1.113 comunitarios y 168 importados. Además, 12 fallecidos, uno de ellos en Táchira. El jefe de gobierno de Distrito Capital, Darío Vivas, murió este jueves a causa de COVID-19. Un panorama difícil esta semana para muchos comercios de la capital de Táchira, que no terminaron de arrancar. Recibe el Hospital Central de San Cristóbal insumos de la Cruz Roja Internacional. Trump anuncia que Israel y Emiratos Árabes Unidos acordaron establecer lazos diplomáticos. Atlético Madrid perdió ante Lacey y quedó fuera de la Liga de Campeones. Por abusar sexualmente de su nieta de 4 años de edad, es detenido un hombre en San Cristóbal. Para más detalles, visite lanacionweb.com. Agradecemos a Intercanal 10 y al Canal 21 por la retransmisión. La Nación lo dice siempre.